La patrullera de la Marina Real Marroquí, que escolta por mar al rey de Marruecos durante su estancia vacacional en la costa norte del Reino La Huita, avistó una lancha sospechosa tipo fantón procediendo a su seguimiento y observando que intentaba recoger a personas migrantes en la playa de Castillejos. Los hechos tuvieron lugar en la tarde de este lunes en aguas próximas a Ceuta. La patrullera de la Gendarmería Marroquí movilizó también a una lancha rápida. Finalmente, y tras varios intentos infructuosos de cortarle el paso, la embarcación logró huir en dirección a Ceuta. La patrulla de la Gendarmería Marroquí movilizó a Ceuta. Los hechos tuvieron lugar en la